¿Alguna vez has querido compartir un libro de trabajo completo, pero únicamente con fines de consultar datos específicos? Es decir, un reporte donde no tengan la posibilidad de filtrar datos a los cuales dichas personas no están autorizadas a ver. O también se puede dar el caso que no quieras dar a conocer esas fórmulas que tanto tiempo y esfuerzo te han llevado a realizar. Pues la solución es bastante simple, y es guardar tu libro de trabajo como un archivo de página web con la característica de un solo archivo. Ok, veamos cómo hacerlo. Nos dirigimos a Archivo. Guardar como. Seleccionamos el destino. Vamos a dejar el mismo nombre. Elegimos el tipo de archivo, página web, de un solo archivo. Guardamos. Aquí nos dice, algunas características de su libro pueden perderse si lo guarda como página web de un solo archivo. Damos clic en Sí. Revisemos. Y pueden ver que el libro de trabajo lo tenemos completo, para compartirlo con el propósito de consulta de datos. Ok amigos, espero que este tip les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Saludos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.